bienvenidos a texas exactamente a buckets donde encuentras de todo la gasolinería más grande del mundo vamos a ver si es cierto al entrar te dan la bienvenida y luego luego miras toda esta comida rica carnes secas la que tú quieras te la venden por libra a muy buen precio en buckets se encuentra de todo vamos a ver si es cierto voy a buscar para detener el teléfono un tripod vamos en busca del trap vamos a ver si es cierto necesito para el teléfono como física de todo aquí vamos pero con toda esta rica comida que mire se me olvidó el trapad y me enfoque en la comida a lo que venimos a lo que venimos a probar hay burritos sándwich de turquín sándwich de tres carnes sándwich de brisket es tanta la variedad que yo no sabía ni qué pedir estaba confundido si por el sándwich el turkey o no sé qué pero qué pasó me ofrecieron la prueba y me animé les acepté me dieron a probar primero vamos a probar esta la que está cortada como deshebrada se llama chavo con barbecue muy muy rica muy sabrosa ahora vamos a probar la otra la que está cortada en pedacitos a la que estoy acostumbrado un sabor ahumado que me sorprendió muy muy rico a ver está como dulce no verdad como dulce como no sé creo que me gusta más la que tú haces hay variedad de botanas como estos cacahuates bien tostados y también por cada sándwich te regalan una copita de salsa barbecue o salsa jalapeño este joven me regaló una prueba un pedazo de pavo muy muy rico es de pechuga exactamente pero está bien y donde manda capitán no gobierna el marinero es que mi esposa ya lo decidió nos vamos con nuestros dos sándwiches a probar a ver si es cierto que están como dicen de buenas aquí en pues no sé ni cómo se dice es de pavo pero éste a mí me agarré un sándwichito de pavo y vamos a ver qué tal está pues si tiene es pavito y todo déjame que de buscar el ángulo porque es más pan que carne qué tal si te gustó muy bien tiene un sabor dulcecito un sabor se complementa muy bien con el pan súper rico suavecito el probado y ahora me toca a mí este equipo no la carne muy suave tiene barbaco muy rico aceptable un músico vamos con lo que sigue recomendado recomendaba el otro a ver híjole vamos a probar otro vamos a checar otro es que hay hay variedad para escoger la verdad pero nos fuimos por los más este los más cotizados que tienen y este y este es de tres carnes dice mira brisket mira salchicha y tiene turkey también para morderlo va a estar un poco difícil pero bueno déjenme voy a intentarle a que no para ver todo qué tal muy delicioso muy recomendables donde en buckets aquí en texas a ver me toca a mí vamos a hacer a cabruchidoro tenemos las tres carnes y pues yo fui el que escogí este vamos a ir probando vamos a ver otro vídeo así lo recomiendo para que suscriban le pongan el like y pongan nuestro comentario era las tres carnes las tres carnes tenemos brisket tenemos pavo y tenemos salchicha no suavecito la bbq muy rica muy sabroso la verdad muy recomendado con tres por aquí en texas no te vayas sin conocer buckets ven y probar su comida y también tienen todo lo que busques bueno nos vemos adiós adiós bendiciones me pegue el rayo del sol en la cara me necesito agachar eso tengo trabajo que hacer adiós adiós no no estoy encantada